El Espíritu Santo 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 ¡Oh, Dios mío! 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 Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 Se le hagan el cristal, y nuestra lengua va avanzar, y nuestra lengua va avanzar. En los centros de la libertad, y nuestra lengua va avanzar, y nuestra lengua va avanzar. En los centros de la libertad, y nuestra lengua va avanzar, y nuestra lengua va avanzar. En los centros de la libertad, y nuestra lengua va avanzar, y nuestra lengua va avanzar. En los centros de la libertad, y nuestra lengua va avanzar, y nuestra lengua va avanzar. En los centros de la libertad, y nuestra lengua va avanzar. 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 Y nuestra lengua va avanzar.